Estamos en contacto con el doctor ex subteniente Ignacio Canevaro, quien acaba de presentar un libro de su autoría titulado Atando Clavos, Carrasco el crimen perfecto de Editorial Duncan. Y además el agradecimiento por la posibilidad de la nota, la pregunta inicial es cómo fueron estos 15 años para llegar justamente a concretar el libro y qué saldo te dejó este tiempo de encierro que te mantuvo siempre visitado por tus afectos. Nada, buenas tardes primero, antes que nada. Estos 15 años yo hice, como comenté ayer en la presentación, nunca se me ocurrió hacer un libro. Lo que yo tenía eran solamente anotaciones. Como borrador, para hacer una mejor exposición, digamos, en lo que yo creía que era la defensa final, digamos, y la manera de demostrar mi inocencia que iba a ser en el juicio. Yo escribí muchísimo antes y durante el juicio, porque yo pensé que en el juicio se iba a saber la verdad. Y esa era la mi oportunidad, digamos, para poder hablar y para poder explicar lo que yo pensaba en ese momento, que era una equivocación. Bueno, después me di cuenta que no era una equivocación, que fue una canallada directamente con plena advertencia y deliberada voluntad. Ahora, el título del libro habla de atando clavo, entre comillas, en referencia a una frase dicha por el sargento Sánchez y la subteniente González, en línea con una historia, entre comillas, oficial, que quiso venderse la sociedad. Se habla también de un crimen perfecto y las incongruencias, porque hubo muchas, son diversas. En ese aspecto te pido también una reflexión en relación justamente a lo dicho ayer por el médico Brailovsky, que él también habla un poco de las incongruencias, porque, es decir, hubo diversas incongruencias desde la pericia en sí y otras que tuvieron que ver también con lo que él detallaba ayer de las recetas médicas y demás. Es decir, un desconocimiento que hay general y, bueno, una serie de incongruencias. Te pido una reflexión con respecto a eso. Sí. A mí se me ocurrió, en realidad no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a mi señora, el título de atando clavos, porque justamente es la manera en la que se dio origen, digamos, a la inclusión mía y especialmente mía y de los soldados en el caso Carrasco. Los que fuimos condenados, fuimos condenados a través de indicios y con la colaboración de diversos personajes que fueron adoctrinados por el abogado del ejército, en aquel momento el doctor Moreno Campos, que justamente tenía un interés en lograr una condena rápida para dar por terminado el caso. Se sabe, y después se supo en el juicio, ahí es donde se pudo descubrir este tema, de que fueron adoctrinados justamente los testigos estrellas, como se le decía en aquel momento, a la sorprendente González, que cuando ella hace una de las declaraciones, que hace una imputación sobre mí, ella dice que se dio cuenta de que yo podría haber llegado a ser atando clavos. Y no se dio cuenta de que tuvo un furcio, al igual que el sargento Sánchez. Entonces, explica diversas actitudes mías con la excusa de atando clavos. Y eso no nos dio otra pauta más que darnos cuenta de que esa expresión no formaba parte de su vocabulario, sino de que era del vocabulario de otra persona que sí la utilizaba, pero en forma correcta, y era el doctor Moreno Campos. Él sí que la utilizaba, y con eso se demuestra de que quien adoctrinó a los dos testigos, a los únicos dos testigos, que está comprobado que han mentido, y que son los únicos dos testigos que no se imputaban, con eso se ha dado cuenta de que el atando clavos es el que dio origen, digamos, al caso Carrasco, con la inclusión de los soldados y MIA, adentro del juicio. Y, por otra parte, bueno, la serie de incongruencias señaladas ayer por el doctor Brailoski, no fue solamente ayer. Las incongruencias que señala Brailoski las señala desde antes del juicio. El doctor Brailoski fue citado, es un perito oficial citado y propuesto por la Procuración General de la Nación para que investigue la posible atención médica de Carrasco. Y él llegó a determinar, mediante un estudio científico, que Carrasco había sido atendido médicamente, con lo cual trasladaba la autoría, no a quien le haya pegado, sino a quien lo atendió médicamente, en forma clandestina y errónea, con error de diagnóstico, y por eso no fue aceptado para declarar en el juicio. ¿Por qué? Porque contradecía a la historia oficial. Y por eso, en su reemplazo, fueron citados los peritos del cuerpo médico forense, que eran Curchi, Ravioli y Raffo. Raffo, que es uno de los que está haciendo el programa este forense. Bueno, esa eminencia, justamente, es la que actuó, como decía el doctor Brailoski, en muchos otros casos controvertidos, donde se denunciaron irregularidades y actos de corrupción. Ahora, más allá de que pudo haberse cometido algún exceso históricamente, el fin del servicio militar obligatorio fue el fortalecimiento de una etapa de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y de pérdida de reserva militar para la Nación. La pregunta es si crees que a estos fines también fue montado o usado el caso Carrasco. No, no. El caso Carrasco es ni más ni menos que el aprovechamiento de la muerte de un soldado que se produjo en un lugar inhóspito y nada más. O sea, muerto el soldado, se dio la novedad a las más altas esferas del ejército y del poder ejecutivo, ejecutivo, que en connivencia determinaron la manera, la mejor manera de explotar esa muerte. Nadie mató a un soldado para derogar o para suspender, porque en realidad el servicio militar está suspendido. Sí. El servicio militar. Sino de que fue aprovechado. Esa muerte fue aprovechada como diciendo, bueno, vamos a sacar algún rédito político, como después fue sacado, en la reelección de Menem, no hay que olvidarse de que uno de los spots publicitarios era Menem lo hizo, y justamente nombraban el tema de él eliminó al servicio militar obligatorio, ¿no? Por eso no es al revés, no es el huevo puso a la gallina. En mi caso creo, yo creo de que la gallina puso el huevo y es acá. O sea, muerto Carrasco se aprovechó de una manera política, ¿no? Muy bien. En el libro se menciona al jefe de artillería de Zapala, teniente con el Guillermo Witt, que fuera procesado por encubrimiento, y al ex jefe del ejército, actual embajador, Martín Balsa, y su, entre comillas, falta de colaboración en la investigación. La pregunta es, ¿qué definición podés hacer o cómo definirías al general Balsa? El general Balsa, en aquel momento, era el jefe de Estado Mayor del ejército, y lo que tuvo no fue falta de colaboración. El general Balsa, en aquel momento, lo que hizo fue justamente entorpecer la investigación mediante la inclusión de, en la investigación, en forma totalmente ilegal, la inclusión de personal de inteligencia militar, haciendo inteligencia interior, y no dejando investigar a la justicia federal. Lo que le permitió a la justicia federal después, que también estaba esperando los resultados de la investigación de inteligencia militar, mediante el sumario de abuso de autoridad, porque esto es así, un muerto carrasco se oculta durante un mes adentro del cuartel. Aparece, por arte de magia, el cadáver adentro del cuartel, y quien investiga no es el juez de instrucción, que en aquel momento era el juez Rubén Caro. El que investiga es el teniente coronel Jordán, jefe del destacamento de inteligencia 163 de Neuquén, y el juez de instrucción militar, teniente coronel José. El juez Caro, lo único que hacía era dar vuelta las páginas en blanco, y no hizo nada hasta que el juez militar y el personal de inteligencia militar le aportaron los culpables, los futuros culpables, en bandeja. Y a partir de ese momento, a partir de la sentencia del Consejo de Guerra, donde nos condenan a...